Hola amigos de YouTube, en este vídeo les mostraré cómo completar el desafío semanal de la serie 14 de la temporada de verano. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir el coche que se llama Subaru Impreza WRX STI de 2004. El segundo paso que tenemos que hacer es ganar una carrera de Deep Racing y podemos hacer cualquiera que sea de este tipo. Yo voy a hacer esta que me falta que se llama Sendero Barranca. Y recuerden que si tienen algún problema para ganar una carrera de Deep Racing pueden bajarle la dificultad a los Drivatars. Y el siguiente paso sería tomarle una foto a este coche. Yo lo hice sin querer cuando estaba ganando la carrera de Deep Racing. Simplemente por tomarle una foto a un coche que me faltaba para el desafío de fotos. Completé este paso que les decía que es sacarle una foto a este coche. Y en el siguiente y último paso nos encontramos de nueva cuenta con un error de traducción muy grave. Que nos dice que ganemos 3 estrellas en los pioneros. Los pioneros yo pensé que era una prueba pero no existe en realidad. Lo que tendríamos que hacer es ganar 3 estrellas en Trade Blazers. Para esto vamos a hacer este Trade Blazer que es el del mal país. Que es muy sencillo y solamente nos pide 15 segundos. Para obtener estas 3 estrellas. Bueno, comenzamos donde estaba mi cursor. Y vamos a acelerar. Hasta que lleguemos a esa puerta del Trade Blazer. Nos vamos a mover de la carretera y nos vamos a salir de ella. Y aquí me estaba siguiendo este amigo que se llama Turbo ML17. En realidad no lo conozco. Solo me venía siguiendo de aquí para allá. Y bueno, ya vamos llegando aquí a la puerta del Trade Blazer. Y aquí lo atravesamos. Y vamos a enderezar el coche para que vaya recto. Hacia donde está la meta de este Trade Blazer. Para ganar estas 3 estrellas. Y es así como llegamos al final de otro video. No olviden dejar su like, suscribirse si no lo están. Activar la campanita y compartirlo con sus amigos. Yo soy Yagus Estrella. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!